El gordo fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada. En septiembre de 2012 se detuvo a dos integrantes del SIDA, entre ellos José Alberto Quirós Pérez, alias Juan Diego, identificado como uno de los fundadores de la organización. Además de traficar drogas, este grupo se dedica a otros delitos como secuestro, extorsión, homicidio, trata de blancas y lavado de dinero. Gracias por ver el video.